Teatro Solís y ya voy a saludar a Graciela de Luca porque vamos a hablar de los que no quieren ver. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días a todas, a todos y a todes. Recién llegada. Bajadita del barco divino. Quiero agradecer a la Intendencia y al Teatro Solís esta posibilidad, bueno, este sueño, de poder estar con la película en este teatro que es el más importante de Uruguay, ¿no? Y tan bello. ¿Es tu primer largometraje en formato, digamos, de documental? Exacto, es mi primer largometraje documental que se estrenó en 2021, en un mundo pandémico todavía, en Inglaterra, en Londres, una cosa increíble. Después se estrenó en Bogotá y un largo recorrido, en Buenos Aires se estrenó el año pasado comercialmente en el cine de Gumond, que es un espacio inca, el espacio inca más importante. Y nosotros habíamos aplicado en 2021 al Solís y, bueno, y acá cumpliendo la promesa y el sueño de poder venir en este mes de la diversidad, ¿no?, para ustedes, con la peli. ¿Y de qué se trata? ¿Cuál es la temática? Bueno, tienen que venir a verla. Pero adelantanos algo para el que está viendo ahí en la casa diga, me interesa. Bueno, les cuento. Es una película con accesibilidad. Eso es fundamental. ¿No? Porque en realidad no debería ser una película especial, debería ser una película como cualquier otra, porque en realidad todas y todos tenemos derecho al acceso a la cultura. ¿Qué quiere decir que es una película con accesibilidad? Es una película que tiene audiodescripción, más o menos ya todos sabemos, es una vocecita en off que va narrando para que las personas ciegas puedan completar la información que no tienen por la falta de vista. Y además tiene subtitulados para hipoacúsicos, personas sordas. O sea que en ese punto puede estar en la sala una persona ciega, no quiero decir no evidente, prefiero decir ciega, normovisual, como nosotros, los que tenemos la suerte de tener bien los sentidos, y personas hipoacúsicas disfrutando de la película todos juntos. La idea es poder desarrollar un poco de empatía para con aquellas personas que son diferentes. Bueno, qué importante esto que estás contando. Y bueno, me decías que ya se estrenó en otros países. ¿Cómo respondió el público a esto que nos estás diciendo? Mirá, es increíble. Yo la verdad como que nosotros nos quedamos muy sorprendidos sobre la recepción de la película. Hizo un recorrido increíble, estuvo en China, en Grecia, espérate que te digo, en la parte norte de Rusia. Y ciertamente nos escriben a la red de la peli, que la red de la peli es el Facebook Los que no quieren ver, pidiendo, fíjate vos, es por la falta de contenidos que hay, ¿no? Que creo que es una deuda, al menos de los realizadores desde mi país. No tengo muy claro qué pasa con las producciones acá, si son accesibles. Pero digo, es una gran deuda con las personas ciegas que no tienen mucho material para poder ver. Es una cosa compleja, digo, que tenemos que revisar. Me parece súper importante ya en el cierre eso que comentabas, que debería ser algo normal, pero no lo es. Así que es una buena iniciativa para que se replique. Tal cual. Y bueno, la invitación es un poco venir a compartir, va a haber colectivos de personas ciegas que van a venir, y supongo personas sordas también, poder compartir en la sala esta experiencia de ver de una manera diferente, con la voz de la audiodescripción, entrar un poco de manera empática en el mundo de ellos. Muchísimas gracias, Graciela. Gracias a ustedes, muy amables. Ahí teníamos a Graciela de Lucas, cerramos desde acá, desde el Solís. Gracias, Nadia.